hola hola amigos sean bienvenidos a este nuevo vídeo hoy vamos a estar haciendo un rico y delicioso caldo de camarón y para eso vamos a estar necesitando un rollo de cilantro tres tallos de apio un rollito de pasote un chile jalapeño o serrano cuatro dientes de ajo media cebolla una salsita de ésta que es chipotle vamos a necesitar 6 jitomates 4 zanahorias 4 papas y para eso vamos a necesitar 4 libras de camarones con cabeza y cáscara aquí tenemos un sartén ya listo para preparar toda la verdura para eso voy a estar utilizando aceite yo en esta ocasión utilizaré aceite de oliva ustedes pueden usar el aceite que regularmente usan no pasa nada el sabor es el mismo no cambia aquí tenemos ya la verdura finamente picada y estaremos agregándolo al sartén acá tengo los tres jitomates eso se lo estaremos incorporando después movemos un poco para que no se nos pegue movemos movemos y amigos estaremos agregando pimienta al gusto la pimienta le da mucho mucho sabor y estaremos agregando una cucharada sopera de nor suiza de pollo revolvemos revolvemos seguimos revolviendo ya aquí están acitronados ya tomaron otro color ya huele muy bien ahora lo que vamos a hacer es que vamos a agregar los tres jitomates que habíamos picado previamente revolvemos para que se incorpore todo y amigos los tres jitomates que agregamos soltaron los juguitos y en ese jugo o caldo de jitomate vamos a estar agregando dos chiles o ajillo para el caldo es lo que le va a dar color y sabor y solo vamos a estar necesitando dos porque le vamos a poner a media lata de chiles en chipotle aquí en esta olla es a donde estaremos haciendo el caldo así que yo puse ya algunas cebollas y estaré agregando un poco de aceite es para citronar las cebollas acá ya tengo el aceite de las cebollas calientes y vamos a estar agregando los ricos y deliciosos camarones toda esta verdura que tenemos aquí en esta olla la vamos a agregar en esta porque es aquí donde el caldo se va a hacer es aquí a donde viene lo bueno huele muy bien revolvemos un poco en lo que esto agarra sabor y color vamos a estar licuando acá los condimentos tenemos ajo, cebolla tenemos los dos chiles guajillo tenemos la media lata de chiles en chipotle y tenemos tres jitomates amigos solamente que si les queda el caldo muy picoso agreguen solamente más tomate aquí está el caldo solo se es el final del caldo agreguen sal al gusto vamos a dejar que hierva un poco vamos a agregarle el cilantro y el ingrediente secreto no debe faltar el epazote es el verdadero sabor del caldo así que amigos aquí el caldo ya está huele muy bien y sabe muy bien así que sólo falta probarlo amigos el caldo se lo pueden comer así tal cual es o pueden agregarle sopa y sabe muy bueno y sabe muy muy bueno esta es la sopa que yo estoy usando para el caldo de camarón lo que hay que hacer es quitarle las verduras de la sopa y el condimento que tiene Y solo agregar el caldo que hicimos Esperar a que la sopa se cueza Y a probar Amigos, si les gustó la receta Por favor compartan, denle like Saluditos Y a disfrutar un rico y delicioso caldo de camarón En estos tiempos de frío Saludos